muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de plane mechanic simulator el simulador de reparación de aviones que nos lleva a la inglaterra durante la segunda guerra en la inglaterra de la segunda guerra mundial durante la batalla de inglaterra entre la raft y la luz base vamos a jugar en el papel de un mecánico de la raft que se dedicará dedicará perdón a reparar distintos aviones el juego es interesante porque podemos explorar la mecánica de ciertos modelos de avión y enfrentarnos a retos mecánicos bueno en un simulador que podemos jugarlo en un modo muy avanzado o también simplemente en un modo más asistido y educativo porque vamos a poder conocer las piezas y su reparación de manera muy visual y muy concreto es muy interesante pues sólo lo cogí este juego me interesa mucho conocer la mecánica de los aviones y va a ser una buena oportunidad para poder conocer y aprender de ellos así que voy a hacer un usuario nuevo porque confieso que he probado antes el juego de hecho lo por hace mucho tiempo y veo que ha cambiado han hecho bastantes cambios el menú en algunos aspectos de su juego y veremos si es muy diferente a como lo probé hace tiempo de darla a comenzar y vamos a comenzar nuestra carrera como mecánico en la raft primero eligiendo qué avión queremos reparar hay tres capítulos o dos capítulos que se ven aquí pero si vamos abajo hay otro de un tercer capítulo que parece que está aún en marcha y cada capítulo pues tenemos tres aviones a elegir los que vamos a ir reparando ya veis que van siendo cada vez más avanzados según los seleccionemos más básicos ese tiger mod que parece un poco con un avión de la primera guerra mundial aunque sí que es un avión utilizado durante la segunda guerra mundial pero probablemente pues sea para reconocimiento y para una exploración más limitada por su mecánica me interesa más conociéndolo porque parece que va a ser más simple de entender y luego ya nos meteremos con el clásico speed fire perdón el mosquito y otros aviones que tenemos en el capítulo 2 que también me resultan muy interesantes como el hawker hurricane el bristol blenheim y el vickers wellington vamos a ver este tiger mod vamos a empezar la carrera así y vamos a darle a empezar lo primero que nos indica es donde queremos trabajar en el hangar o en el aeródromo pues queremos trabajar en el aeródromo no podemos elegir los dos vamos a elegir uno esperamos por ejemplo que vamos a trabajar en el hangar con el tiger mod y la hora en el que comenzamos en la que comenzamos a trabajar que va a ser las 8 de la mañana vamos a empezar el juego vamos a comenzar esta campaña o mecánicos de la raft especializados en el tiger mod en mayo de 1940 número uno escuela de entrenamiento de vuelo aeródromo de nece elevado está lloviendo la hostia nosotros estamos en el hangar y esta es la marca madre mía bueno bienvenido a base de la grabamos del aeródromo esto es una cosa que ya me ha apuestado que se sabe en el parque hay un trabajo por hacer así que vayamos al grado nos puedes ver en el tuba del padrino que es cierto que entiendo que esto haciéndose en potencia en el motor para hacer un problema de sistema de alimentación empezamos abriendo el capo del motor derecho parece que hay mucho sonido ambiental hay una cosa que me da cuenta que es que el menú este menú es lo que hace que se ralentice un montón es es como que está mal hecho no sé qué hostias han hecho pero lo que hace que el aliento de cojones el juego es el menú que tiene aquí en fin es algo súper raro vale vamos a ver orden 0 2 3 5 1 tipo de aeronave tiger mod número de serie 20 30 vale no hay tiempo límite nombre de piloto mark whitman y el nombre mecánico pues vivís unos 15 minutos después del despegue el motor de arranque empezó a perder potencia tuve que dar la vuelta y aterrizar después de arreglarlo repostar el avión para el próximo vuelo de mañana muy bien pues bueno aquí sin límite de tiempo tenemos que revisar el problema del motor y repostar el avión vamos a ir de escape y ya me puedo mover libremente por el taller bueno libremente no porque no hay algo que me impide ir ahí se me hace que es el cable y pero si puedo moverme a ver el avión este tiger mod que se nos presenta para su reparación si me voy un poco por aquí pues podré ver el aeródromo o como llueve el típico la típica lloviendo inglesa y vamos allá vamos a esperar un poco el avión aquí hay bastantes cosas que no resulta interesante de ver pero no uso de space una citadora no me meteré en esto pero parece que hay bastantes cosas y tenemos este este coche que es de combustible la escalerita por aquí un cubo no sé si podemos hacer algo con él no me parece que no unos asientos unas bombas esto es una tabla de trabajo vale y aquí tenemos el avión bueno pues vamos a ver el problema voy a abrir este este cajón primero que tenemos que hacer es bueno tenemos un menú de ayuda que nos explica un poco los los botones que tenemos para jugar por un lado está el de moverse el de agazaparse nos podemos tumbar también no sé por qué supongo que sea para ir a algunos rincones en concreto que a poco motor inferior sí claro podemos ir aquí al al para ver el inferior del motor ¿no? luego cambiar al horno al portátil no sé que os tenéis que decir esto pero bueno nos lleva ahí luego tenemos el modo montaje claro tenemos tres modos que es el modo montaje modo desmontaje modo montaje el dos el tres que es análisis de piezas ¿vale? si queremos ver por ejemplo qué pasa a la hélice pues lo pulsamos aquí y dice bueno está bien no está mal del todo ¿no? si queremos ver el estado de las piezas internas o el capó de motor pues está bien no está ni súper bien ni súper mal y cuando lo hacemos pues hacemos un análisis de la pieza y nos indica un poco el color se cae en el color que lo hemos analizado si le damos al 1 claro nos cambia el nudo de ayuda porque cuando le damos al 1 es un modo desmontaje nos indica que para eliminar la pieza pues tenemos que darle al left ¿no? si le damos aquí a la izquierda pues en este momento con el WSD ¿vale? puedo darle a la F para acercar y alejar el zoom y puedo empezar a remover las piezas que sujetan este capó ¿vale? como son las partes de abajo ¿vale? mientras te tienes las piezas puedes girar la cámara con las teclas de movimiento es lo que hacíamos con las ruedas del ratón harás que la cámara se acerque y sale vale, vale, espérate, me acabo contigo joder, ¿por qué no se pone? joder no se pone esto es el F1 no no, ¿qué? bueno no me deja ver el consejo ahora encontramos la pieza dañada ¿vale? bueno, vamos a ir al modo 3 vale, ahora nos podemos analizar piezas por ejemplo, el tubo de admisión de aire está perfecto el carburador ah, no, pues mira, el carburador está jodido también tenemos un giro aquí raro que no me gusta no sé qué decía el consejo es que encima no pudo ni verlo jajaja bueno, creo que tenemos que empezar a desmontar esto ahora desmonta la pieza ten en cuenta que primero que se quiere tirar el tubo de admisión de aire vale, vamos a quitar el tubo y lo que tenemos aquí es un montón de necesitas que tenemos que ir retirando y se van a ir desmontando pues automáticamente no tiene juego de simulador pero tampoco es que te vuelva loco, ¿no? al detalle y aquí estamos quitando el tubo de aire y aquí vamos a quitar pues los tornillos del carburador que es un desmontaje bastante sencillo, ¿no? porque no me quitamos esto ni otras piezas bueno, ahora me indica que algunas piezas pueden repararse en el acto mientras que otras habrá que cambiarlas voy a ir al banco de trabajo y puse a space para empezar a reparar el carburador dañado muy bien pues salgo de aquí, voy a clic derecho y nos vamos al banco de trabajo que teníamos aquí vale, el listado de cosas que tenemos en el banco de trabajo nos indica el carburador que nos dice que el estado es dañado y que es reparable, ¿vale? en mi columna entonces tenemos uno, voy a dar el carburador y lo tengo aquí a la vista lo estoy dando a WASD para moverlo tomando lo que pueda revisarlo y bueno, ahora básicamente lo que tengo que hacer es es muy sencillo ir punto por punto, ese punto amarillo que veo pulsarlo va ahí el aceitero o como se diga, no sé como se dice, ¿vale? y le clicamos el clic izquierdo y manteniendo pulsado el clic izquierdo lo tenemos que dejar en esa zona del tubo que nos ha aparecido ahora a la derecha tiene que quedarse entre la zona verde no, no, tiene que quedarse dentro de la zona verde, ¿vale? entonces cuando clico va bajando, va bajando, va bajando y tengo que dejarlo ahí, ¿vale? la dificultad, ¿dónde está? bueno, ya veréis que esto cada vez se pone más difícil, ¿veis? ahora más pequeño entonces tengo que darle ahora clic izquierdo mantener, mantener, mantener y ponerlo en el verde esto otra vez pues mira que pequeño se vuelve ahora se quedó ahí bien alguno más parece que solamente hay uno eso se da arriba ya veis que danos ahora entonces ahora tengo que acertar pieza reparada, bueno, no sé si lo he hecho perfecto o no que nada tenemos que ir a cambiarla y voy a dar al modo de montaje al pulsar el 2 simplemente clico coloca el carburador toma cerco y atornillo no sencillo es un simulador pues bueno, tampoco se va a poner todo, ¿no? aunque sí que hay un modo experto sobre todo curiosidad por cómo funciona pero de momento pues lo vamos a jugar así porque obviamente nos volveríamos locos si tuvimos que repararlo como un mecánico, ¿verdad? vale, y ahora pues pongo el capó y cerro esto vale, y ya está todo listo entonces ahora lo que tenemos que hacer es repostar el avión y básicamente lo que vamos a hacer es coger la escalera traerla aquí vale, y ahora tenemos que pillar esto uy, uy vale vale un solo combustible volver no uy, espérate un solo escalera, vale muy raro la han quitado y hoy día que la han quitado lo de eh ah, que se pone eso bueno pues vale ahora coge la manguera de combustible de la cisterna e introducela en el depósito si eso eso ya se ha hecho a continuación vuelve a los controles de la cisterna y abre la válvula bueno, la la el tubo ya está ahí preparado así que vamos a ver aquí y ahí está uso de combustible reinar combustible vale vale, tenemos el líquido este amarillento que es el combustible y ahora tenemos la válvula que podemos girarla brevemente y ahí se llena y ya está y con mucha soledad hemos rellenado lo justo, ¿no? así que ahora podemos salir se va a retirar el bueno, vamos a retirar, perdón la manguera se hace todo automático ahora y este pequeño coche pues se pira vale, se va y ahora bien ahora abre el cuaderno de página tala y firmalo va, tenemos aquí este sello para firmar y ya está ahora van a hacer una revisión vale puntos de mérito 20 vale ahora voy a empezar a hacer repuesto 25 excelente trabajo y nos dan 55 de 500 muy bien pues así es como habríamos hecho la primera reparación de este de este avión de la segunda guerra mundial seguiremos con más reparaciones para conocer este juego y todas sus contingencias todos sus retos que nos pongan como mecánico de la RAF durante la segunda guerra mundial que nos pongan como mecánico de la RAF